Saludos a la prensa. Enseñado, cuéntenos, ¿cómo va el departamento de tránsito del ayuntamiento de Verón Barro, Punta Cana? Bueno, hasta el momento el honor al alcalde está trabajando. Si no te gusta que yo diga al alcalde, pero yo creo que está por encima de cualquier alcalde del país. Más de cuando lo miden, lo miden como director, ¿pero está bien siga? No, porque con un 75%. ¿No está bien siga? Entonces estamos trabajando, estamos viabilizando lo que es la comunidad de Verón. Ya se hicieron algunos corredores para decongestionar un poco lo que es el cruce. Y se está trabajando en esa dirección. ¿Cuáles corredores? Tenemos un corredor que está en la entrada del Liceo, frente a Pueblo Bávaro, que sale de aquel lado de Jópite, por encima de lo que es el vivero, para decongestionar. Se acaba de asfaltar el cruce Domingo Maíz, que va a comunicar a Verón con la autovía. Se trabajó lo que es otra intercesión frente a Tropigá, que va a conectar Tropigá con Pueblo Bávaro. Y se está avanzando en la carretera que va desde la Jalda hasta lo que sería el Ejecutivo, cayendo allá a la autovía. Con eso te digo que el trabajo está muy avanzado. Y por ahí se acaba de construir el cementerio. Lo que estamos esperando es cliente, a ver quién lo quiere inaugurar. O sea, yo creo que el trabajo del alcalde... No, el alcalde está esperando que alguien quiera inaugurarlo, para inaugurarlo, pero está hecho ya. O sea, que totalmente se acaba de descongestionar lo que es el Distrito Municipal de Verón. Hay una situación con el cruce de Machiplán, que fue cerrado. Eso ha cobrado muchas vidas ahí. Ahora lo abrieron y nadie sabe quién fue. ¿De usted qué puede decirnos sobre esa situación? Ya esa parte que está en esa zona corresponde al ministerio. Ya eso es obra pública, en coordinación con la DGCC. Y nosotros no tenemos conocimiento, por eso no vamos a hablar de quién lo hizo o no lo hizo. No, 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 no notificaron. ¿Pero qué usted cree que debe hacerse ahí para...? Nosotros recomendamos con una comisión que vino del Intran, de que en ciertos cruces, no se tomaron en cuenta cruces peligrosos, de que el Ministerio de Obras Públicas debería intervenirlo y hacer lo que tiene que hacer. O hace un elevado o lo hace soterrado, porque son vías de máximo peligro para la zona. ¿Han sido cerrados esos cruces? Sí, Mazunaga en los momentos festivos, por ejemplo, en Semana Santa lo cerraron, en Navidad lo cerraron. Yo esperaba que lo iban a cerrar y iban a hacer el estudio del lugar. No, y hacer el estudio del lugar a ver qué es lo que demanda la comunidad. Estamos en el polo turístico más importante del Caribe, del país, de Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? En la vida. De verdad, se están perdiendo muchas vidas en la zona, pero el producto, cuando analizamos el producto, hay otros factores que influyen. O la prudencia. Por ahí todo el que quiere correr, quiere correr a ciento y pico. A ciento y pico. No está pensando que anda, él piensa que anda solo en la vía. ¿Tú me entiendes? Entonces, el que va moderado, sufre, porque va a sufrir la embestida de ese que va a ciento y pico. Y eso es lo que nos está pasando nosotros aquí en el país. Eddie, en otro orden, en cuanto a las paradas de Motoconcho, ustedes como ayuntamiento, ¿tienen esto controlado? Por fin estamos trabajando. Mira, ahora mismo nació una empresa de Motoconcho, que es SRS Peña, que nosotros en la actualidad lo estamos organizando. Ya vamos por más del 80% en la creación de un banco de datos. Estamos trabajando con la parada Somo Boepuca, que es la que dirige Aquilino Guzmán, Sibao, y estamos trabajando en lo que es la organización conjuntamente con el coronel de Sestul, el coronel Martínez, en la zona de Bávaro. Incluso los motoconchos de Bávaro ahora van a estar vigilados por el 911. Y tendrán un estilo, ¿cómo le llaman a los paraticos? ¿Qué es lo que se llama? No, no, tendrán GPS en el motor, que van a ser monitoreados a través del 911. ¿Cuál es el objetivo? Saber quién entra a cualquier sitio de esos residenciales donde necesitan turistas, donde circulen los turistas, tener totalmente un control de esas personas que están moviendo, esta gente que no visitan. Eso se está trabajando. Generalmente el operativo de licencia que traen ustedes siempre allá a Verón, ¿vuelve? Sí, le hago un llamado a la población, a ustedes, a los muchachos, conjuntamente con el Intran, el ayuntamiento, según la ley 63-17 establece que trabajaríamos un conjunto, pues estamos trayendo los operativos de licencia, el cual tendremos uno en este mes, el 17 hasta el 21. Por lo que le hacemos un llamado a la población para que vaya a hacer su cambio de renovación, a buscar su licencia definitiva y a buscar su carnet. Y cualquier situación de licencia, pues se acercan al ayuntamiento, no tienen que buscar a nadie, a intermediario. Vayan al departamento de tránsito, pregunten por Deysi o Edi Medina, que ahí estamos para servirle. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted, hermano. Bueno, lo importante es la...